De paraíso salí a Quito a trabajar, a ver si ya podías progresar De paraíso salí a Quito a trabajar, a ver si ya podías progresar Y nada de eso no se hizo leal, el que os echamos solo a pensar Y nada de eso no se hizo leal, el que os echamos solo a mí estar Estoy pensando en irme más allá, a ver si ya todo se hace real Estados Unidos es el sitio ideal, para que mis sueños se hagan real Estados Unidos es el sitio ideal, para que mis sueños se hagan real De paraíso salí a Quito a trabajar, a ver si ya podías progresar De paraíso salí a Quito a trabajar, a ver si ya podías progresar Y nada de eso no se hizo leal, el que os echamos solo a mí estar Y nada de eso no se hizo leal, el que os echamos solo a mí estar Estoy pensando en irme más allá, a ver si ya todo se hace real Estoy pensando en irme más allá, a ver si ya todo se hace real Estados Unidos es el sitio ideal, para que mis sueños se hagan real Estados Unidos es el sitio ideal, para que mis sueños se hagan real Estados Unidos es tu ideal, para que tu sueño sea la realidad